Que suene este bajo mira como truena este vinilo Ando un poco oído de la mente Siempre me mira bien tendido Así emprestido desde morrillo Que chingón se siente cuando ya no depende de un hilo Por eso es que aceleré todos mis pasos, mis sueños Al cabo no hay pedo, yo mismo soy mi dueño Y si quieres te enseño como prender un leño Hoy en día me atrevo a decir Que no hay más amigos en verdad Solo los que traigo colgando Donde me rosa la truza Ya saben que no llevo pelusa Ando bien flacoso, tatuado y pelón Voy bien tendido por mi misión A huevo señor, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que voy a ir lejos? No voy a llegar a la cima, pendejos Encima me van a caer Cuando me los tope Cuando los pare el reten Siempre ha sido así El pinche alucin Ando bien flacoso, tatuado y pelón Y voy bien tendido por mi misión ¿Quién dijo que no? Voy a llegar hacia la cima A huevo Así me lo propongo Por mis huevos que le acelero Y lo pongo Yo ya no sumo ni resto Todo lo que quiero Ir recortando pendejos Y mi tiempo lo estoy valorando Se me está cortando Cada vez vale más Porque cada día Nos queda menos simón Anduve taloneando por una soda Cuando la traía Mi clavo a la sorda Cuántas veces la desee Hasta llegué A algún punto Que estaba Enondeado Y mi riñón Se me estaba reventando De tanta picha estúcar Y el cerebro Por ácido que traía La cabeza me craqueaba Me craqueaba Una dosis Era la solución Para una anestesia Al corazón Pero de todo lo contrario Lo barato sale caro Al final de cuentas De lo pensado Se pierde una familia El amor El respeto Todo lo correcto Mentiras Esto ya no siento Que esto Estoy en lo cierto Siempre he sido honesto Me vale madre Que me señalen Como el resto Me meto en el juego Como buen visitante Me pongo bien verga Hasta analizo El encuentro Te apunto De afuera del área Últimos segundos Y me llevo el juego Estróner ¡2 puntos Patroner!